Poco después, esa misma tarde, Gareth está en el pequeño despacho de su muy pequeño apartamento. Nuestro héroe ha llegado a la conclusión de que debe actuar. No sabe que Hyacinth está a punto de ganarle por la mano. Un gesto grandioso. Eso era lo que necesitaba, decidió Gareth. Un gesto grandioso. A las mujeres les encantan los gestos grandiosos. Y si bien Hyacinth era muy diferente a cualquier otra mujer de las que había tratado, seguía siendo una mujer, y seguro que un gesto grandioso la convencería por lo menos un poco. ¿No? Bueno, más le valía que sí, pensó. Algo malhumorado. Porque no sabía qué otra cosa hacer. El problema de los gestos grandiosos es que los más grandiosos suelen exigir dinero, que era justamente lo que a él le escaseaba. Y aquellos que no exigen una gran cantidad de dinero, por lo general, entrañan que un pobre diablo haga el ridículo de una manera muy pública. Lo cual no era algo que él sintiera alguna inclinación a hacer, decidió. Pero Hyacinth, como había notado con frecuencia, era un tipo de mujer poco común, lo cual quería decir, era de esperar, que con ella daría resultado un tipo de gesto poco común. Le demostraría que la quería y ella olvidaría esa tontería acerca de su padre y todo iría bien. Todo tenía que ir bien. Señor St. Clair, tiene una visita. Levantó la vista. Llevaba tanto rato sentado ante su escritorio que era una maravilla que no hubiera echado raíces. Su ayuda de cámara estaba en la puerta de su despacho, puesto que él no podía permitirse tener un mayordomo, y, la verdad, ¿quién necesita un mayordomo teniendo solo cuatro habitaciones? Phillips asumía esos deberes también. Hazlo pasar, dijo, algo distraído, poniendo unos cuantos libros encima de los papeles que tenía sobre el escritorio. Esto, Phillips tosió, tosió, tosió y volvió a toser. Volvió a levantar la vista. ¿Hay algún problema? Bueno, no. El ayuda de cámara parecía estar sufriendo. Gered intentó sentir compasión por él. Cuando lo entrevistó para el puesto, el pobre Phillips no sabía que tendría que actuar como mayordomo de tanto en tanto, y estaba claro que nunca le habían enseñado la habilidad de los mayordomos para mantener la cara impasible, desprovista de toda emoción. ¿Phillips? Preguntó. Es una visita femenina, señor Sinclair. Una hermafrodita, Phillips. Preguntó Gered, solo para verlo ruborizarse. Hay que decir en su honor que el ayuda de cámara no mostró ninguna reacción aparte de cuadrar la mandíbula. Es la señorita Bridgerton. Gered se levantó de un salto, y tan rápido que se golpeó los dos muslos en el borde del escritorio. ¿Aquí? ¿Ahora? Phillips asintió. Al parecer, algo complacido con su desconcierto. Me entregó su tarjeta. Con mucha educación y amabilidad, como si esta visita no tuviera nada fuera de lo común. Gered estaba pensando rápidamente, tratando de imaginarse un motivo para que Hyacinth hiciera algo tan desaconsejable como venir a visitarlo a su casa en pleno día. No es que hubiera sido mejor a medianoche, claro. Pero de todos modos, cualquier cantidad de entrometidos podría haberla visto entrar en la casa. Ah, hazla pasar, dijo. No sería correcto echarla. Además, seguro que tendría que llevarla de vuelta a su casa. No lograba imaginarse que ella hubiera venido acompañada por una persona adecuada. Lo más probable era que solo hubiera traído a esa doncella aficionada a los caramelos de menta, y el cielo sabía que esa no era ninguna protección por las calles de Londres. Se cruzó de brazos y esperó. Sus habitaciones estaban dispuestas en un cuadrado, y a su despacho solo se podría entrar o por el comedor o por el dormitorio. Por desgracia, la criada que venía por el día había elegido justamente ese día para encerar el comedor, con una cera que solo se ponía dos veces al año, que ella juraba, en voz bastante alta y sobre la tumba de su madre, mantenía el suelo limpio y protegía de la enfermedad, y a causa de eso habían movido la mesa dejándola adosada a la puerta que daba al despacho, por lo cual la única manera de entrar ahí en esos momentos era por el dormitorio. Movió la cabeza gimiendo. Lo último que necesitaba era imaginarse a Hyacin en su dormitorio. Deseó que ella se sintiera incómoda al pasar por su dormitorio. Eso era lo menos que se merecía por venir sola ahí. —¡Geret! —dijo ella apareciendo en la puerta, y todas las buenas intenciones de él salieron volando por la ventana. —¿Qué diablos haces aquí? —Es agradable verte también —dijo ella con tanta serenidad que él se sintió como un tonto. Pero de todos modos perseveró. —Mucha gente podría haberte visto. —Es que no te importa tu reputación. Ella se encogió delicadamente de hombros, quitándose los guantes. —Estoy comprometida para casarme. Tú no puedes romper el compromiso, y no tengo la menor intención de romperlo. Así que dudo mucho que quede deshonrada para siempre si alguien me ve. —Geret trató de desentenderse de la oleada de alivio que sintió al oír decir eso. Claro que había llegado a extremos para asegurarse que ella no pudiera romper el compromiso, y ella ya le había dicho que no lo rompería. Pero de todos modos, le resultó sorprendentemente grato volver a oírlo decir. —¡Muy bien, entonces! —dijo el fin, tratando de elegir bien las palabras. —¿A qué has venido? —No he venido a hablar de tu padre —dijo ella enérgicamente. —Si eso es lo que te preocupa. —No estoy preocupado. —Ella arqueó una ceja. —Maldición. ¿Por qué habría elegido para casarse a la única mujer del mundo que sabía hacer eso? —Bueno, al menos era la única que él conocía. —No lo estoy —dijo irritado. —Ella no dijo nada, pero lo miró de una manera que revelaba a las claras, que no le creía ni por un instante. —He venido a hablar de las joyas —dijo entonces. —Las joyas —repitió él. —Sí —repuso ella. —Siempre en ese tono estirado, formal, tan de ella. —Supongo que no las has olvidado. —¿Cómo podría olvidarlas? —Ya empezaba a irritarle —comprendió. O mejor dicho, le irritaba su actitud. —Él seguía desquiciado por dentro, con los nervios de punta por el solo hecho de verla, y ella estaba absolutamente tranquila, casi sobrenaturalmente serena. —Espero que sigas con la intención de buscarlas —dijo ella. —Hemos llegado muy lejos para renunciar ahora. —¿Tienes una idea de por dónde podríamos comenzar? —preguntó él, tratando de mantener el tono absolutamente apacible. —Si mal no recuerdo, nos encontramos ante una pared de ladrillos. —Ella abrió su ridículo y sacó la nota de Isabela, que tenía en su poder desde la noche en que se separaron. Con sumo cuidado y los dedos, muy firmes, desdobló el papel y lo alisó sobre el escritorio. —Me tomé la libertad de llevarle esto a mi hermano Colin. Lo miró y le recordó. —Tú me diste permiso para enseñárselo. Él la sintió sin decir nada. —Como te dije, él ha viajado muchísimo por el continente, y tiene la impresión de que está escrito en un idioma eslavo. Después de consultar en su mapa, supuso que es esloveno. Al ver la cara de él, que parecía no entender, añadió. —Es el idioma que hablan en Eslovenia. —Geret pestañó. —¿Existe ese país? —Hiazin sonrió. —Por primera vez desde que había llegado. —Existe. —He de confesar que yo desconocía su existencia también, en realidad. —Es más bien una región. —Hacia el norte y este de Italia. —Está repartida entre Austria y Hungría, entonces. —Hiazin asintió. —Y antes pertenecía al sacro imperio romano germánico. —Tu abuela era del norte de Italia. —Solo entonces, Geret se dio cuenta de que no tenía idea. A su abuela le encantaba contarle historias de su infancia en Italia, pero solo trataban de las comidas y de días festivos y vacaciones, el tipo de cosas que pueden interesar a un niño pequeño. —Si había dicho el nombre de su ciudad natal, él era tan niño que no le prestó atención. Se sintió bastante tonto y, la verdad, desconsiderado por su ignorancia. —No lo sé. —Supongo que podría haberlo sido. —No tenía la piel muy morena. —En realidad, su color era como el mío. —No había pensado en eso —dijo Hiazin asintiendo. —Ni tú ni tu padre tienen apariencia mediterránea. Geret sonrió, con los labios tensos. No podía decir nada respecto al varón, pero había un muy buen motivo para que él no tuviera aspecto de llevar sangre italiana por las venas. —Bueno —dijo Hiazin, volviendo la atención al papel que había dejado sobre el escritorio—, Si era el noreste, es lógico suponer que pudo haber vivido cerca de la frontera eslovena y, por lo tanto, conocía el idioma, o por lo menos lo suficiente para escribir una o dos frases. Pero no me imagino que haya creído que alguien de aquí podría traducirlo. —Exactamente —dijo ella, gesticulando animadamente. Cuando se le hizo evidente que Geret no entendía lo que quería decir, continuó. —Si quisieras dejar una pista especialmente difícil, ¿no la escribirías en el idioma más desconocido posible? —Es una lástima que yo no sepa chino —mositó él. Ella lo miró con una expresión, o bien de impaciencia o de irritación, y continuó. —También estoy convencida de que esta tiene que ser su última pista. Cualquier persona que hubiera llegado tan lejos como para encontrarla se vería obligada a dedicar muchísimo tiempo y muy posiblemente a gastar bastante dinero para poderla traducir. No me imagino que ella quisiera obligar a alguien a hacer el trabajo dos veces. Geret miró las palabras de la nota, mordiéndose el labio, pensativo. —¿No estás de acuerdo? Él la miró, encogiéndose de hombros. —Bueno, si tú lo harías. Ella lo miró boquiabierta. —¿Qué quieres decir? —Es sencillamente no. Se interrumpió, pensando sus palabras. —Muy bien, lo haría. —Pero creo que los dos estamos de acuerdo en que, para bien o para mal, yo soy un poco más endemoniada que una mujer típica, u hombre, si es por eso, añadió. Geret sonrió irónico, pensando si debería ponerse más nervioso por la frase para bien o para mal. —¿Crees que tu abuela sería tan retorcida como... —Se aclaró la garganta. —Yo, al final de la frase, Hiacin pareció perder algo de su animosa energía, y de pronto Geret vio en sus ojos que no estaba tan serena como quería hacerle creer. —No lo sé —dijo sinceramente. —Murió cuando yo era bastante pequeño. —Mis recuerdos y percepciones son las de un niño de siete años. —Bueno, pues... —dijo ella, tamborileando los dedos sobre el escritorio, gesto que revelaba que estaba nerviosa. —Ya podemos comenzar nuestra búsqueda de alguien que sepa esloveno. Poniendo los ojos en blanco, añadió algo irónica. —Tiene que haber alguien en Londres. —Sería de suponer —dijo él, más que nada para animarla. —No deberías hacer eso —pensó. —Ya debería ser mucho más prudente. Pero... pero encontraba algo tan... entretenido en Hiacin cuando estaba resuelta. Como siempre, ella no le decepcionó. —Mientras tanto —dijo con su maravillosa naturalidad—, —Creo que deberíamos volver a la casa Claire, a revisarla de arriba a abajo —preguntó él con tanta amabilidad que tenía que quedar claro que pensaba que ella estaba loca. —No, claro que no —dijo ella enfurruñada. Él casi sonrió. Esa expresión era mucho más propia de ella. —Pero... a mí me parece —añadió ella—, que las joyas tienen que estar escondidas en su dormitorio. —¿Y por qué crees eso? —¿En qué otra parte las iba a esconder? —En su vestidor —sugirió él— ladeando un poco la cabeza. —En el salón, en el ático, en las despensas del mayordomo, en una habitación para huésped, en otra habitación para huésped. —Pero... ¿dónde habría tenido más lógica? —interrumpió ella, fastidiada por el sarcasmo de él. —Todo lo que hemos encontrado hasta ahora estaba en las partes de la casa menos visitada por tu abuelo. —¿Qué mejor que su dormitorio? Él la miró pensativo, y largamente, para hacerla ruborizarse, hasta que al final dijo, —Sabemos que la visitó ahí por lo menos dos veces. Ella pestañeó. —¿Dos veces? —Mi padre y el hermano menor de mi padre. Este murió en Trafalgar. —explicó. Aunque ella no lo había preguntado. —Ah... al parecer eso la había desanimado, al menos por el momento. —Lo siento. Gered se encogió de hombros. Eso ocurrió hace mucho tiempo, pero gracias. Ella asintió, moviendo la cabeza lentamente, con el aspecto de no saber qué más decir. —Muy bien. —Dijo finalmente. —Bueno. —Muy bien. —repitió él. —Bueno. —Bueno. —¡Ah, caray! —exclamó ella. —No soporto esto. No estoy hecha para quedarme sentada, ociosa y meter las cosas debajo de las alfombras. Gered abrió la boca para hablar, aunque no sabía qué decir, pero Hyacinth no había acabado. —Sé que debo ser discreta y sé que debo dejar en paz las cosas, pero no puedo. —Simplemente no puedo. Lo miró, y pareció que deseaba cogerlo por los hombros y sacudirlos. —¿Entiendes? —Ni una palabra. —Tengo que saberlo. —exclamó ella. —Tengo que saber por qué me pediste que me casara contigo. Ese era un tema al que él no tenía el menor deseo de volver. —Creí oír decir que no habías venido aquí a hablar de mi padre. —Mentí. —Tú no me creíste, ¿verdad? —No, supongo que no. —Lo que pasa es que no puedo. Se retorció las manos, con una expresión afligida, atormentada, que él nunca le había visto. Se le habían soltado algunos mechones de las horquillas y tenía la cara de un color subido. Pero eran sus ojos los que se veían más distintos. Él vio desesperación en ellos, una inquietud rara, no propia de ella. Entonces comprendió qué era lo que tenía Hyacinth, la característica distintiva que la hacía tan diferente al resto de la humanidad. Se sentía cómoda en su piel, sabía quién era y se gustaba tal como era. Y tal vez, eso era en gran parte el motivo de que él disfrutara tanto de su compañía. También comprendió que ella tenía muchas cosas que él deseaba fervorosamente. Ella conocía su lugar en el mundo. Sabía de dónde provenía. ¿Cuál era su ambiente natural? Sabía con quiénes se sentía cómoda en su casa. Y él deseaba lo mismo. Lo deseaba con una intensidad que le hería hasta el alma. Era una envidia rara, casi indescriptible. Pero la sentía. Y le abrazaba. Si sientes algo por mí, dijo ella, comprenderás lo difícil que es esto para mí. Así que, por el amor de Dios, Geret, ¿vas a decir algo? Él abrió la boca para hablar, pero solo le salió un sonido incoherente. Parecía estar ahogado. ¿Por qué le había pedido que se casara con él? Había cien. Mil motivos. Intentó recordar qué había sido lo que le había puesto la idea en la cabeza. Le vino repentinamente. Eso lo recordaba. Pero no recordaba exactamente por qué. Aparte de que le pareció que era lo correcto. No porque eso se esperaba de él, ni porque fuera lo decente, sino simplemente porque era lo correcto. Y sí, cierto que le pasó por la mente que eso sería un triunfo definitivo en el interminable juego con su padre. Pero no fue por eso que lo hizo. Lo hizo porque tenía que hacerlo. Porque no podía imaginarse no haciéndolo. Porque la amaba. Notó que se iba a caer de espaldas. Afortunadamente, el escritorio estaba detrás. Si no, habría acabado en el suelo. ¿Cómo diantres había ocurrido eso? Estaba enamorado de Hyacin Bridgerton. Seguro que, en alguna parte, alguien se estaría riendo. Me voy, dijo ella con la voz rota. Y solo cuando ella alargó la mano para coger el pomo de la puerta, él comprendió que había debido estar en silencio un minuto entero. No, gritó. Y la voz le salió tremendamente ronca. Espera. Y entonces añadió. Por favor. Ella se detuvo, se giró y cerró la puerta. Él comprendió que tenía que decírselo. No porque la amaba. No. Aún no estaba del todo preparado para revelar eso. Pero tenía que decirle la verdad sobre su nacimiento. No podía llevarla al matrimonio engañada. Hyacin Joe. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Jamás le había dicho eso a nadie. Ni siquiera a su abuela. Nadie conocía la verdad aparte de él y el varón. Durante diez años había llevado esa verdad en su interior, dejándola hincharse, tanto que a veces le parecía que eso era lo único que era él. No era nada sino un secreto. Nada sino una mentira. Tengo que decirte una cosa, dijo vacilante. Ella debió percibir que lo que iba a decir era algo insólito, porque se quedó inmóvil, y Hyacin jamás estaba inmóvil. Yo... Mi padre... Era curioso. Jamás había pensado decirlo y no había ensayado las palabras. No sabía cómo formularlo. ¿Qué frase elegir? Él no es mi padre, dijo al fin. Bien, Hyacin pestañó dos veces. No sé quién fue mi padre. Ella siguió sin decir nada. Supongo que nunca lo sabré. Le observó la cara, esperando ver alguna reacción, pero ella tenía la cara sin absolutamente ninguna expresión, y estaba tan inmóvil que no parecía ser ella misma, y entonces, justo cuando él creía que le había perdido para siempre, ella juntó los labios. En un gesto displicente, y dijo, Bueno, eso es un alivio, he de decir. Él se quedó boquiabierto. ¿Perdón? No me acostumbraba en especial la idea de que mis hijos llevaran sangre del Lord St. Clair. Se encogió de hombros y arqueó las cejas en esa expresión tan característica de ella. Me alegra, por ellos, que tengan su título. Tener un título es algo práctico después de todo, pero su sangre es otra cosa muy distinta. Es extraordinariamente iracundo. ¿Sabías eso? Geret asentió, sintiendo subir por él una emoción tan intensa que le henchía el pecho como burbujas, casi produciéndole vértigo. Lo había notado, se oyó decir. Supongo que tendremos que mantenerlo en secreto, dijo ella entonces, tan tranquila como si solo estuviera hablando del más ocioso de los chismes. ¿Quién más lo sabe? Él pestañeó, todavía algo aturdido por la naturalidad de ella para enfocar el problema. Solo el varón y yo, que yo sepa, y tu verdadero padre. Espero que no, dijo él, cayendo en la cuenta de que esa era la primera vez que se permitía decir eso, e incluso pensarlo. Puede que no lo haya sabido, dijo Hyacin tranquilamente, o tal vez pensó que tú estarías mejor con los St. Clair, como hijo de noble. Todo eso lo sé, dijo él amargamente, y sin embargo, no sé por qué, no me hace sentir mejor. Tu abuela podría saber más. Él levantó bruscamente la vista. Isabela, aclaró ella, en su diario. No era mi verdadera abuela. ¿Alguna vez te trató así? Como si no hubieras sido nieto de ella. No, dijo él, negando con la cabeza y sumiéndose en los recuerdos. Me quería. No sé por qué, pero me quería. Podría ser, dijo ella con la voz extrañamente ahogada, porque eres bastante amable. Inspiras amor. A él le dio un vuelco el corazón. Entonces, no deseas poner fin al compromiso, dijo cauteloso. Ella le dirigió la mirada especialmente franca. Y tú sí. Él negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué piensas que yo lo desearía? Preguntó ella esbozando una leve sonrisa. Tu familia podría poner objeciones. No somos tan estirados. La mujer de mi hermano es la hija ilegítima del conde de Pinkwood y una actriz o algo así de procedencia desconocida. Y todos nosotros daríamos la vida por ella. Lo miró con los ojos ligeramente entrecerrados. Tú no eres ilegítimo. Para desesperación eterna de mi padre. Bueno, entonces no veo ningún problema. A mi hermano y a Sophie les gusta vivir sosegadamente en el campo. Y en parte eso se debe al pasado de ella. Pero nosotros no nos veremos obligados a vivir en el campo. A no ser que tú lo desees, claro. El varón podría armar un buen escándalo, le advirtió él. Ella sonrió. ¿Pretendes convencerme de que no me case contigo? Solo quiero que entiendas que... Porque espero que ya te hayas dado cuenta de que es una empresa agotadora. Intentar convencerme de no hacer algo. Él no pudo dejar de sonreír. Tu padre no dirá ni una palabra, afirmó ella. ¿Con qué fin? Naciste dentro del matrimonio. Así que no te puede quitar el título. Y revelar que eres un bastardo solo revelaría que él fue un cornudo. Hizo un gesto de gran autoridad con la mano. Ningún hombre desea eso. A él se le curvaron los labios. Y notó que cambiaba algo dentro de él. Como si se sintiera más ligero. Más libre. Y tú puedes hablar por todos los hombres. Mositó avanzando lentamente hacia ella. ¿A ti te gustaría que te llamaran cornudo? Él negó con la cabeza. Pero no tengo por qué preocuparme por eso. Ella comenzaba a parecer un poco acobardada. A medida que él se iba acercando. Pero también excitada. Si no me tienes feliz. Dijo ella entonces. Vamos, Hyacin Bridgerton. ¿Qué es una amenaza? Tal vez. Dijo ella. Con la cara claramente coqueta. Él ya estaba a solo un paso. Veo que tengo el trabajo hecho para mí. Ella alzó el mentón y el pecho comenzó a agitársele. No soy una mujer particularmente fácil. Él le cogió la mano y se la llevó a la boca. Me gusta el desafío. Entonces es estupendo que... Ahogó una exclamación porque él le cogió un dedo y se lo metió en la boca. Te vayas a casar conmigo. Logró terminar. Ahogó una exclamación. Musitó él. Pasando al otro dedo. Ah, yo... Eh... Te gusta hablar. Dijo él riendo. ¿Qué quieres? Oh. Él sonrió para sus adentros. Deslizando los labios por el interior de su muñeca. Decir con eso. Acabó ella. Pero el fin de la pregunta le salió bastante débil. Ya se estaba derritiendo apoyada en la pared y él se sintió el rey del mundo. Ah, nada. Contestó, atrayéndola más para poder deslizarle los labios por el lado del cuello. Solo que espero con ilusión casarme contigo para que puedas hacer todo el ruido que quieras. No le vio la cara, pues estaba muy ocupado besándole el pecho por encima del escote, que, lógicamente, tenía que bajar. Pero supo que ella se ruborizó. Sintió subir el calor por su piel. Gareth, deberíamos parar. Protestó ella débilmente. No lo dices en serio. Dijo él, levantándole la falda y deslizando la mano por debajo. Ya que le quedó claro que el corpiño no iba a ceder. No, suspiró ella. En realidad, no. Estupendo, dijo él, sonriendo. A ella se le escapó un gemido cuando él fue subiendo la mano por la pierna. Y debió asirse al último vestigio de cordura, porque dijo, Porque no podemos. Oh, no, no podemos, concedió él. El escritorio no está cómodo. En el suelo no había espacio. Y solo el cielo sabía si Phillips había cerrado la otra puerta del dormitorio. Pero sí podemos hacer otras cosas. Ella agrandó los ojos. ¿Qué otras cosas? Preguntó en un tono deliciosamente desconfiado. Él entrelazó los dedos con los de ella y le levantó las dos manos hasta encima de la cabeza. ¿Confías en mí? No, pero no me importa. Manteniéndole las manos en alto, la apoyó en la puerta y se inclinó a besarla. Sabía a T y a... A ella. Podía contar las veces que le había besado una mano. Y sin embargo sabía, ya comprendía, que esa era la esencia de ella. Era única en sus brazos, cuando la besaba, y sabía que nunca habría otra para él. Le soltó una mano y le acarició suavemente el brazo, bajando, bajando hasta el hombro, luego el cuello, la mandíbula. Entonces le soltó la otra mano y bajó nuevamente la suya hasta cogerle la orilla del vestido. Ella gimió su nombre, con la respiración agitada, jadeante, mientras él subía la mano por su pierna. Relájate, le ordenó, rozándole la oreja con los labios ardientes. No puedo. Sí puedes. No, dijo ella, cogiéndole la cara entre las manos y obligándole a mirarla. Él se rió, encantado por su actitud mandona. Muy bien, no te relajes. Y antes de que ella pudiera contestar, deslizó el dedo por el borde de su prenda interior y la acarició ahí. Oh. Ahora nada de relajación, dijo él riendo. Geret, resoyó ella. Oh, Geret, no Geret o más Geret. Más, gimió ella, por favor. Me encanta una mujer que sabe cuándo suplicar, dijo él, redoblando sus esfuerzos por darle placer. Ella había echado atrás la cabeza, pero la enderezó para poder mirarlo a los ojos. Me vas a pagar eso. Él arqueó una ceja. Sí, ella asintió. Pero no ahora. Muy justo, dijo él riendo suavemente. Continuó frotándole ahí, muy suave, para llevarla a una extremecida cima. Ella ya tenía la respiración muy irregular, los labios entreabiertos y los ojos velados. Le encantaba su cara, hasta el último de sus contornos y curvas. La forma como caía la luz sobre sus pómulos y la forma de su mandíbula. Pero notaba algo más, en ese momento, en que estaba inmersa en la pasión, que le quitaba el aliento. Estaba hermosa. Era hermosa. No de la manera que haría zarpar a mil barcos en su búsqueda, sino de una manera más íntima. Su belleza era de él, y solo de él. Y le hacía sentirse humilde. Se inclinó a besarla tiernamente, con todo el amor que sentía. Deseaba cogerle la exclamación cuando llegara al orgasmo. Deseaba sentir su aliento y su gemido en la boca. Continuó frotando y atormentando, y ella se tensó, moviendo el cuerpo que tenía atrapado entre el suyo y la pared, moviéndolo a él también. —¡Get it! —gimió, liberando la boca el tiempo suficiente para decir su nombre. —¡Pronto! —susurró él sonriendo. —Tal vez ahora. Entonces, apoderándose de su boca en su último beso, le introdujo un dedo en la abertura, mientras con el otro continuaba la caricia. Sintió la presión de sus músculos interiores en el dedo. Sintió casi elevarse su cuerpo del suelo con la fuerza de su pasión y placer. Y sólo entonces cayó en la cuenta de la intensidad de su deseo. Estaba duro, ardiendo de deseo, desesperado por estar dentro de ella, y aún así comprendió, había estado tan enfocado en darle placer que no lo había notado. Hasta ese momento, la miró, estaba flácida, aturdida, casi insensible, como no la había visto nunca. ¡Maldición! —No pasa nada —se dijo, sin mucho convencimiento. Tenían toda la vida por delante. Un remojón en una bañera con agua fría no lo mataría. Feliz musitó, mirándola indulgente. Ella asintió, pero eso fue lo único que pudo hacer. Le dio un beso en la nariz, y entonces se recordó los papeles que había dejado en el escritorio. No estaban terminados del todo, pero de todos modos, le pareció un buen momento para enseñárselos. —Te tengo un regalo —le dijo. Ella abrió los ojos. —Sí. Él asintió. Simplemente ten presente que es la intención la que vale. Sonriendo, ella lo siguió hasta el escritorio y se sentó en la silla enfrentada con la de él. Gerard apartó alguno de los libros que había puesto encima y cogió con sumo cuidado la hoja. —No está terminado. —No importa —dijo ella dulcemente. Pero él no se lo enseñó todavía. —Creo que es bastante evidente que no vamos a encontrar las joyas —dijo. —No, podemos. —Shh, déjame terminar. Eso iba contra todos los impulsos de ella, pero consiguió cerrar la boca. —No poseo una gran cantidad de dinero. —Eso no importa —él sonrió sarcástico. —Me alegra que pienses eso, porque si bien no nos va a faltar nada, no viviremos como tus hermanos y hermanas. —No necesito todo eso —se apresuró a decir ella. —Y era cierto, no lo necesitaba. Al menos eso esperaba. Pero sabía, con todo su ser, hasta las puntas de los dedos de los pies, que no necesitaba nada, tanto como lo necesitaba a él. Él pareció agradecido y tal vez algo incómodo. —Probablemente será peor cuando… —Herede el título —continuó. —Creo que el varón está intentando organizarlo todo para poder continuar arruinándome desde su tumba. —¿Otra vez pretendes convencerme de que no me case contigo? —Nada de eso. —Estás absolutamente clavada conmigo. —Pero sí deseo que sepas que, si pudiera, te regalaría el mundo. —Levantó el papel. —Comenzando por esto. —Ella cogió el papel y lo miró. —Era un dibujo. —De ella. —Agrandó los ojos, sorprendida. —¿Tú has hecho esto? —No he estudiado mucho, pero sé… —Es muy bueno. —Lo interrumpió ella. —Tal vez nunca figuraría su nombre en la historia como un famoso dibujante o pintor. —Pero el retrato era muy bueno. —Le parecía que captaba la expresión de sus ojos, algo que no había visto en ninguno de los retratos de ella que había encargado su familia. —He estado pensando en Isabela, replicó él, apoyándose en el borde del escritorio. —Y recordé un cuento que me contó cuando yo era muy pequeño. —Érase una vez una princesa. —Un príncipe malo. —Y sonrió pesaroso. —Una pulsera de diamantes. —Hyacinthe le estaba observando la cara, embelezada por la calidez de sus ojos. Pero cuando él dijo eso, miró su retrato. En la muñeca llevaba una pulsera de diamantes. —Seguro que esto no se parece a lo que escondió —dijo él—, pero así es como recuerdo la descripción que me hizo. Y es lo que te regalaría si pudiera. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas, amenazando con desbordarse. —Geret, este es el regalo más precioso que he recibido en toda mi vida. Él la miró. No como si no lo creyera, sino, más bien, como si pensara que no debía creerlo. —No tienes por qué decir. —Lo es —dijo ella levantándose. Él se giró a coger la otra hoja. —La dibujé aquí también, pero más grande, para que la vieras mejor. Ella cogió la hoja y miró el dibujo. Había dibujado solamente la pulsera, suspendida en el aire. —Es preciosa —dijo, pasando los dedos por la imagen. Él sonrió irónicamente. —Si no existe, debería existir. Ella asentió, sin dejar de mirar el dibujo. La pulsera era hermosa. Cada eslabón parecía una hoja. Era delicada y caprichosa, y sintió el intenso deseo de ponérsela en la muñeca. Pero nunca podría valorar una pulsera tanto como valoraba esos dos dibujos. Lo miró con los labios entreabiertos por la sorpresa. Casi le dijo, te amo. Pero solo dijo, me encantan. Pero cuando volvió a mirarlo, se imaginó que en sus ojos se veía la verdad. Te amo. Sonriendo, colocó la mano sobre la de él. Deseó decírselo, pero no se sentía preparada. No sabía por qué, aunque tal vez solo tenía miedo de decirlo ella primero. Ella, que no le tenía miedo a casi nada, no lograba reunir el valor para decir esas dos palabras. Era asombroso, aterrador. Por lo tanto, decidió cambiar de actitud. —Sigo deseando buscar las joyas —dijo, aclarándose la garganta hasta que la voz le salió normal. Él emitió un gemido. —¿Por qué no quieres renunciar? —Porque... —Bueno, porque no puedo —frunció los labios. —Para empezar, ahora no quiero que tu padre se apodere de ellas. —Ah —levantó la vista para mirarlo. —Debo llamarlo así. Él se encogió de hombros. —Yo sigo llamándolo padre. Es un hábito difícil de romper. Ella aceptó eso asintiendo. —No me importa que Isabela no fuera tu abuela. Tú te mereces la pulsera. —¿Y eso por qué? —preguntó él sonriendo divertido. —Eso la hizo pensar un momento. —Porque sí. Porque... —Alguien tiene que tenerla. Y no quiero que sea él. Porque... Miró ilusionada el dibujo que tenía en las manos. —Porque esto es precioso. No podemos esperar a encontrar a nuestro traductor esloveno. Ella negó con la cabeza. Y apuntó a la nota que seguía sobre el escritorio. —¿Y si eso no fuera esloveno? —Me ha parecido que has dicho que lo era. Dijo él visiblemente exasperado. —He dicho que a mi hermano le pareció que lo era. Aclaró ella. —¿Sabes cuántos idiomas se hablan en Europa Central? Él soltó una maldición en voz baja. —Lo sé —dijo ella. —Es muy frustrante. Él la miró incrédulo. —No es por eso que he maldecido. —¿Por qué entonces? —Porque vas a ser mi muerte —repuso él, entre dientes. Hyacin sonrió. Y le enterró el índice en el pecho. —¿Ahora sabes por qué mi familia está loca por librarse de mí? —Dios me asista, lo sé. Ella la dio la cabeza. —¿Podemos ir mañana? —¿No? —¿Pasado mañana? —No. —¿Por favor? Él le plantó las manos en los hombros y la giró hacia la puerta. —Te llevaré a casa —declaró. Ella giró la cabeza, intentando hablar por encima del hombro. —Por fa —no. Hyacin echó a andar, dejándose empujar hacia la puerta. Cuando no le quedó más remedio, cogió el pomo. Pero antes de girarlo, volvió a girarse y abrió la boca. —No. —No he —muy bien —gimió él, casi levantando los brazos al cielo, desesperado. —Tú ganas. —Ah, gracias. —Pero tú no vendrás. Ella se quedó inmóvil, boquiabierta. —¿Perdón? —Iré yo —dijo él, con una cara como si le hubieran sacado todas las muelas. —Pero tú no. Ella lo miró, tratando de encontrar una manera de decir, eso no es justo, sin que pareciera infantil. Decidiendo que eso era imposible, empezó a pensar de qué manera preguntarle cómo sabría ella que él había ido sin dar la impresión de que no se fiaba de él. —Maldición. —Vas a ser una excelente esposa, Hyatt sin Bridgerton. —Dijo dándole un codazo para que avanzara. —Mmm. —Buen Dios —gimió él. —Pero no si te conviertes en mi abuela. —A eso aspiro —dijo ella sarcástica. —Una lástima —dijo él, cogiéndola del brazo para que se detuviera antes de que salieran a la sala de estar. Ella se giró a mirarlo, interrogándolo con los ojos. Él esbozó su sonrisa más inocente. —Bueno, esto no se lo puedo hacer a mi abuela. —¡Oh! —gritó ella. —¿Cómo había logrado él meter las manos ahí? —Ni esto. —¡Gered! —Gered sí o Gered no. —Gered más. —No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.